En discapacidad, sabemos que hoy día tenemos muchas dificultades. El otro día había a nivel nacional reportajes que tenían que ver con ayudas técnicas, que el Senadis, por ejemplo, dispone para que alguien pueda acceder. Pero existe una lista enorme de personas que no han accedido. Y vamos a crear un fondo, y estoy seguro que siempre vamos a tener el apoyo del Consejo Municipal en iniciativas, que también van a salir de ellos similares a él. Pero creo que podemos partir con esta, que es muy sentida para nuestros vecinos. ¡Gracias!